Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo el resumen de la actualización semanal de día, hoy 10 del 6 de 2021. Espero que os guste, recordad que si queréis ver esto cada semana, dejarme un grandioso like y con esto dicho, empecemos. Empecemos con el coche del Podium, esta semana tenemos el Entity XF, anteriormente tuvimos el XXR y ahora tenemos la versión un poco más barata, este coche está disponible en Legendary por 795.000 dólares para el que se lo quiera comprar. Desde aquí pasamos y tenemos por 3 en los modos adversarios de extracción, tenemos por 3 de dinero de RP, hay un total de 5 misiones que están repartiendo el triple. Otra cosa muy buena es que tenemos el por 2 de dinero de RP en, digamos, las ventas de importe-exporte, es decir, el negocio de importe-exporte está repartiendo el doble de bonificaciones, por lo tanto vamos a aprovecharlo al máximo y ya sabéis que está muy chetado. Otra cosa de bonificación es que tenemos los trabajos Beatles y Cruiser repartiendo el por 2 de dinero de RP esta semana, por lo tanto aprovechadlo también. No solo eso, sino que también tenemos otra cosa por 2 que, ¿sabéis cuando Simeon os envía un mensaje diciendo que está buscando unos coches y que si traes esos coches tiene recompensa? Pues esa recompensa está repartiendo el por 2, el doble, por lo tanto si encontráis un coche que Simeon quiere o subís a él, se lo podéis llevar y os va a estar pagando el doble que el normal. Y la última cosa que está por 2 son los salarios de tus socios, digamos, o tus guardas de espaldas del Securosef. Pasamos a los descuentos, para empezar tenemos el 50% de descuento en las oficinas de ejecutivo y también dichas renovaciones, ya sabéis que la semana pasada estaban en el 60% y esta vez están en 50%, por lo tanto si no tienes una te están dando otra oportunidad para que te compres una oficina. También tenemos 0, es decir gratuitamente podemos cambiar el nombre de nuestra organización, recordad que antes valía 150.000 si no me equivoco cambiar el nombre y ahora está totalmente gratis para que si no te gusta el nombre que lo puedas cambiar. Otra cosa que tenemos gratis es que podemos llamar a Pegasus y podemos pedirnos cualquier vehículo y nos saldrá totalmente gratis, desde los militares, helicópteros, aviones, lo que sea, totalmente a 0 dólares. También tenemos el 30% de descuento en los almacenes de vehículos, recordad que están por 2 esta semana y te están dando un pequeño descuento para que aproveches y te compres uno del 30%, recordad que todos se ocupan y tienen el mismo espacio de vehículos. También tenemos aquí en descuentos, empecemos, tenemos el 40% de descuento en el Steel Link GT, también tenemos el 40% de descuento en el 770 y también tenemos el 40% de descuento en el Fister 8-1-1, muy buen super a bastante buen precio. Estos son los descuentos de Legendary pero en elitas tenemos el 35% de descuento en el Volatus y también después en Warthog tenemos el 35% de descuento en el B-11 Strikeforce que te lo deja a 2,4 millones de dólares. Echemos un vistazo a los Contralogues, para empezar este tenemos que completarlo en 46 segundos, está al lado del Mote Gordo y después también tenemos aquí en 1 minuto 20 el del RC Bandito, recordad que mañana en la guía semanal estaremos viendo como hacer los que nos van a estar dando 100.000 cada uno. Y para acabar la carrera Premium esta semana es de Coches Supers, ahí lo vemos. Desde aquí pasamos a hablar de los descuentos de Prime Gaming, para empezar tenemos el 80% de descuento en el Bestia GTS que os lo deja a 122.000 dólares. También tenemos el 80% de descuento en el Karin 190Z que os lo deja a 180.000 y 60% de descuento en el Nimbus que os lo deja a 760.000 dólares. Otra cosa a destacar es que no tenéis el Sonar del Kosatka gratis después de como 6 meses y también es que en vez de daros 200.000 dólares cada semana os dan solo 100.000. Por lo tanto solo podéis dotar a 400.000 mensuales según lo que han dicho los de Tweets y Prime Gaming, ¿vale? Y chicos, eso sería todo por la actualización semanal de día hoy 10 del 6 de 2021. No nos hemos dejado absurdamente nada, cualquier otra cosa que salga en estos días y salga algo estaré informando como siempre. También te invito que si necesitas ayuda en hacer cualquier tipo de cosa del importe-exporte, lo que sea, únete a mi servidor de Discord. Tienes el link de mi server en la descripción, ya somos 5.500 personas ahí dentro y siempre estamos ahí ayudando a la gente. Con esto he dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Yo soy Mystic y con esto he dicho me despido y nos vemos mañana con otro vídeo. Y recordad, mañana directo con coches. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!